Bueno, vamos a ver este asunto de los trastornos bipolares que este es cortito. Bueno, como ya os he dicho, ahora está fuera de los trastornos afectivos, ¿vale? Es capítulo aparte. Entonces, pero también es un trastorno de la afectividad, por eso tantos años atrás ha estado dentro de un capico en las depresiones, juntos los depresivos y los bipolares en lo que se llamaban trastornos afectivos. Ahora ha salido. Pero no deja de ser un trastorno crónico de la afectividad que se caracteriza por fases de hiperactividad e hiper excitación que puede ser manía o hipomanía. La hipomanía, ya os hacéis una idea de que va a ser una especie de manía antequendito, o sea, con síntomas disminuidos, pero que se alterna con fases de inhibición y ánimo triste, es decir, con fases depresivas y también con fases de normalidad en el estado de ánimo, es decir, de utinia, ¿de acuerdo? Ahora, es muy común que aparezcan episodios mixtos, es decir, que una persona puede estar maníaca y a la vez deprimida. Por eso, antes os mencionaba que esta separación que han hecho ahora, pues es discutible, muchos autores no lo ven claro, porque es muy común que aparezca, porque el estar maníaco no quiere decir estar eufórico y súper contento. Hay maníacos que no tienen síntomas depresivos y entonces están hiper excitables, tal, y a la vez están muy optimistas, pero hay maníacos que están hiper excitables, muy excitados, no duermen, no paran, están verborreicos y a la vez están súper irritados, están deprimidos, están enfadados, es decir, es decir, que muchas veces conviven los síntomas, ¿vale? Es un diagnóstico, es un trastorno que como es crónico, sobre todo si además no se hace un adecuado, el paciente no desarrolla una adecuada conciencia de enfermedad y se mantiene muy firme con una buena adhesión al tratamiento, termina empobreciendo mucho funcionalmente, ¿vale? Y luego las tasas de suicidio en el trastorno bipolar son altísimas. Pensad lo que os acabo de decir hace un momento, es que el hipomaníaco y el maníaco es que están hiper excitados, es decir, la impulsividad es enorme, si además hay elementos depresivos, el riesgo suicida es altísimo, genera mucha discapacidad y eso, lo que os decía, no son dos enfermedades, sino una entidad. Entonces, puede ser monopolar cuando hay solo depresión o solo manía o bipolar cuando en una persona se alternan o incluso a veces coexisten síntomas tanto maníacos como depresivos, ¿vale? Bueno, a veces presenta síntomas psicóticos en las fases agudas, pero no es lo más habitual. Habréis oído alguna vez hablar de la psicosis maníaco-depresivas, ¿no? Pues es por eso, porque a veces presentan síntomas psicóticos, pero no todos los maníacos presentan síntomas psicóticos, ni mucho menos. Entonces, el trastorno bipolar es un trastorno de ánimo en el que existe o ha existido alguna vez, en la biografía del sujeto, o un episodio maníaco o uno hipomaníaco, ¿vale? Si ha habido episodios de manía, entonces se llama trastorno bipolar tipo 1. Si no ha habido, si, perdón, si ha habido episodios de hipomanía, entonces se llama bipolar tipo 2, ¿de acuerdo? Es muy importante que esto os lo aprendáis de memoria. Si ha habido manía, aunque luego haya habido depresiones, pero entonces hablaremos de tipo 1, ¿vale? Bueno, entonces, la caracterización clínica aparece, como hemos dicho, síntomas de hiperexcitación, hiperactivación, y a veces, muchas veces también síntomas depresivos. O en las fases depresivas aparecen síntomas depresivos. Entonces, los síntomas depresivos son semejantes a las de la depresión, a los de los trastornos depresivos que acabamos de ver, pero con algunas diferencias. Por ejemplo, en la depresión bipolar, ahora tiene que haber habido, ahora en estos momentos habría un estado depresivo, pero en el pasado habría tenido un episodio maníaco. Entonces, hay que diferenciarlo de la depresión unipolar, porque además la terapéutica es distinta. La depresión unipolar sería depresión. Eso lo ha tenido depresiones. No ha tenido nunca manía ni hipomanía. En cambio, en una persona que ahora tiene depresión, pero en algún momento de su vida ha tenido un episodio maníaco, hipomaníaco, es importante eso, constatarlo y tenerlo, porque además el tratamiento es distinto. Si solamente ha habido síntomas depresivos a lo largo de la vida, el tratamiento va a ser fundamentalmente con antidepresivos, pero si en algún momento, pero aunque en estos momentos tenga una depresión, si ha habido algún trastorno de tipo maníaco, algún episodio de tipo maníaco, el tratamiento, aunque pueda incluir antidepresivos, muchas veces va a ser imprescindible hacer una prevención, digamos también, de futuras crisis maníacos, porque el bipolar lo que va a estar haciendo es oscilar entre una cosa y la otra, no, arriba, abajo, arriba, abajo, o a veces arriba, 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 abajo, no es que sean secuenciadas en un orden predeterminado, entonces va a incluir las sales de litio, va el probato, es decir, va a incluir otro tipo de farmacología, ¿vale? Entonces, los síntomas de la manía, muchas veces aparecen síntomas mixtos, por un lado, euforia y a la vez depresivos, esos síntomas depresivos es muy común, o sea, puede parecer alegría e irritabilidad y abatimiento en el mismo paciente, es muy heterogéneo, y los síntomas anímicos generalmente son euforia, expansividad, anímica y cognitiva, pero a la vez también, no os penséis que están contentos, o sea, a la vez están hostiles, están iracundos, están irascibles, desde el punto de vista fisiológico y del nivel de actividad, lo que van a estar es como una moto, es decir, hay una hiperactividad vegetativa, no tienen necesidad de dormir, según ellos no necesitan dormir, no se cansan, están como una moto, como digo. Claro, tanta activación también se desarrolla junto con mucha hiperactivación del sistema nervioso autónomo, por ejemplo, taquicardias, disneas, molestias gastrointestinales, etcétera, muchos problemas motivacionales y conductuales, por ejemplo, yo veo de vez en cuando trastornos de este tipo, porque se meten en jardines, por ejemplo, con una conducta hipersexualizada que terminamos en el juzgado, o porque se ponen a comprar, vamos, lo que no pueden pagar, ni se les hubiera pasado por la cabeza de comprar en un estado normal, o derrochan absolutamente todo lo que tienen y la familia tiene que intentar frenarlos porque los va a dejar todos en la calle, muy descuidados también en la higiene y en el autocuidado, conducen en esa fase, ¿no?, maníaca, conducen temerariamente, hablan como loros, o sea, una verborrea, súper deprisa, taquilalia, ¿no?, el pensamiento súper acelerado, te cuentan que no pueden dejar de pensar, que es que tienen ni ideas, están ni historias, están planeando esto, lo otro, lo demás allá, no pueden dejar de pensar, eso es lo que se llama taquipsiquia, es decir, que el pensamiento está súper acelerado, ¿vale?, todo esto, claro, genera muchísimos problemas, pero ellos creen que tienen la razón, o sea, ellos, es que somos los demás que no lo entendemos, ¿no? Entonces, es muy difícil que ellos pidan tratamiento por sí mismos, vamos, porque ellos están en plena euforia, ¿vale?, ellos en ese momento no ven problema. A veces aparecen síntomas psicóticos de tipo agudo, sobre todo delirios de culpa, ruina o hipocondria, y a veces aparecen ideas negalomaníacas, ¿no?, de voy a hacer esto, voy a construir un pedazo de hotel en mitad del Sahara que va a venir aquí no sé quién, bueno, en fin, a ver, cosas fuera de Tisto, ¿no?, en fin, ¿qué dices? Bueno, yo a veces he visto políticos que he dicho, este tipo de manía como que es imposible que digas en la gente bobada esperando que nos lo creamos, porque, bueno, eso es al margen, eso se llama a veces engaño, ¿no? Bueno, bueno, una cosa, esto es importante también, los síntomas psicóticos que son congruentes con el estado de ánimo tienen un mejor pronóstico que los que son incongruentes, es decir, si una persona, por ejemplo, está en una fase maníaca, ¿vale?, pero los síntomas psicóticos, por ejemplo, son delirios de culpa, está en una fase maníaca, megalomaníaca, ¿no?, pero en cambio los síntomas de tipo psicótico, imaginaos que es un delirio de culpa, eso es incongruente con creérselo más, entonces cuando hay esa incongruencia con el estado de ánimo eso reviste peor pronóstico y mayor gravedad, ¿vale?, eso también hay que saber. Bueno, es muy común lo que os he dicho de la sintomatología mixta, ¿no?, entre el 10 y el 20% de los episodios maníacos, la epidemiología, bueno, pues ya, en fin, lo leéis, ¿no?, es muy comorbil también con los trastornos de ansiedad, con el TDAH, trastornos de la conducta, trastornos de la personalidad, muchas veces tienen trastornos metabólicos, lo cual eso tiene peor pronóstico y el riesgo de suicidio es enorme, ¿vale?, es enorme. Los intentos son más frecuentes cuanta más comorbilidad hay y un inicio más temprano. También cuando hay antecedentes familiares, ¿vale?, entonces el espectro bipolar incluye el tipo 1 cuando ha habido algún episodio maníaco y el tipo 2 cuando ha habido algún episodio hipomaníaco, ¿vale? Eso, sobre todo, recordarlo. Luego el recurrente, en la mayoría de las... cuando debutan mujeres suele empezar con la depresión, en cambio en los hombres suele debutar con la manía y hay mucha gente que cicla, hay cicladores rápidos, digamos, ¿no? Las fases maníacas generalmente son más rápidas que las depresivas, de las depresivas cuesta más salir o sencillamente no sabemos si es que la medicación responde peor. ¿De acuerdo? Pues son más insidiosas, digamos, ¿no? Hay un porcentaje, como digo, significativo de cicladores rápidos, es decir, te presentan 4 o más episodios episodios o maníacos o hipomaníacos y o depresivos también y la verdad es que el pronóstico y el control de los tratamientos no es muy allá que te va, ¿vale? El 60% no tienen un control satisfactorio, el 45% tiene un buen funcionamiento, pero con recaídas ya hasta un 10% tiene un curso crónico y deteriorante, ¿vale? Bueno, aquí os he puesto los criterios diagnósticos, ya lo termináis de ver. Si os parece, pues tenemos que dejarlo aquí. El miércoles que viene veremos este tema y trataremos de dar, terminaremos un poquito lo que queda, lo fundamental, y trataremos de ver los dos siguientes. Ya os pondré en el correo electrónico cuáles veremos, pero vamos, creo que ya queda un poco. Bueno, pues el otro día empezamos un pelín ya de los trastornos bipolares, que hacemos un par de pantallas, entonces simplemente repasar que en la edición anterior del DSM los trastornos bipolares, hola, buenas tardes, Irene, también estaban dentro de los trastornos afectivos, pero aquí han salido, ¿de acuerdo? Están en un capítulo aparte, eso que no se os olvide. Entonces, pero no deja de ser un trastorno de la afectividad, por eso antes estaban la depresión y el trastorno bipolar, estaban dentro de los trastornos de la afectividad, ahora como habéis visto, pues se han separado en este DSM-5. Entonces, el bipolar se caracteriza por fases, como su nombre indica, de polo a polo, del polo, del extremo de la hiperactividad, hiperexcitación, que eso suelen, es lo que se llaman las fases maníacas o hipomaníacas, en función de la intensidad de los síntomas y del número de síntomas que estén presentes, que se van alternando con fases de carácter, digamos, depresivo, de inducción, de alimento triste y también hay periodos eutímicos, es decir, con una afectividad normal, ¿de acuerdo? Como la podamos tener, pues cualquiera. Bueno, esto es la teoría, porque luego la realidad clínica siempre, como veis, es mucho más compleja y se encuentran muchos episodios mixtos, es decir, personas que presentan síntomas maníacas y a la vez depresivos, ¿de acuerdo? El trastorno bipolar es uno de los trastornos que tiene una de las tasas de suicidio más altas, o sea, que es un trastorno grave también y en realidad no es que cuando esté en fase maníaca tenga un trastorno y cuando esté en fase depresiva tenga otro, sino que es toda la misma enfermedad, solo que oscila, ¿de acuerdo? entre ambas polaridades. Entonces, se llama trastorno afectivo monopolar, hablaríamos si la persona solo en su vida tiene episodios depresivos o solo maníacos y trastorno bipolar cuando ha presentado trastornos de los dos tipos, ¿no? depresivos y maníacos o hipomaníacos. Entonces, lo que es importante es distinguir el trastorno tipo 1 del tipo 2. En el tipo 1 lo que tendremos serán personas que han tenido episodios depresivos en algún momento, uno o dos o varios o los que sean, ¿de acuerdo? Y a la vez ha habido alguna vez algún episodio, por lo menos un episodio maníaco, ¿de acuerdo? En el tipo 2 hablaremos de la persona que ha tenido trastornos depresivos y en algún momento ha tenido algún episodio hipomaníaco, ¿de acuerdo? Ahora veremos la diferencia entre manía e hipomanía que básicamente se basa en la intensidad, en la afección de los síntomas y en el número de síntomas presentes. Por eso se llama hipo, ¿no? Como por debajo de la manía. Bueno, entonces cuando el paciente está en fase maníaco, en fase depresiva, los síntomas son semejantes a los de la depresión pero con algunas diferencias. En la depresión de tipo bipolar muchas veces aparece, o sea, es importante diferenciar la depresión dentro de un trastorno bipolar de diferenciar la depresión en un trastorno monopolar, es decir, que solamente tenga depresiones porque la terapéutica es muy distinta, ¿de acuerdo? En los episodios únicamente depresivos, en las personas que tienen trastorno monopolar depresivo, es decir, que solo tienen depresiones, la terapéutica va a ser básicamente antidepresivos y en cambio en los trastornos bipolares muchas veces se van a combinar en la fase depresiva antidepresivos con otros fármacos que son estabilizadores del estado de ánimo, es decir, que lo que se pretende es evitar esas oscilaciones, ¿no? Como por ejemplo el litio es uno de los más utilizados, las sales de litio lo veremos luego, el ácido valproico, ¿de acuerdo? Incluso, o sea, un mal diagnóstico puede, por lo tanto, una terapéutica equivocada puede agravar porque está comprobado también que algunos tipos antidepresivos provocan incluso en personas que no son bipolares, es decir, que no tienen trastornos maníacos ni hipomaníacos, en cambio a veces provocan síntomas hipomaníacos, entonces es muy importante diferenciar si la persona en algún momento de su vida, aunque en estos momentos tenga una depresión, si en algún momento de su vida ha tenido algún episodio maníaco o hipomaníaco. Bueno, los síntomas cuando están en fase maníaca son, muchas veces son mistos, como decíamos antes, ¿no? Entonces, combinan la alegría y la hiperactividad con la irritabilidad, la hostilidad y el abatimiento, o sea, combinan síntomas de un tipo y otro, son muy variables, ¿no? Y los síntomas anímicos pues también son muy variables desde la expansividad tanto cognitiva, ahí es donde se suelen meter en muchísimos problemas porque piensan que van a montar, qué sé yo, un centro comercial no sé en dónde, esto gente es imposible, es decir, no es que se trate de un empresario que ya esté metido en estos jardines, o que se van a meter a, qué sé yo, a comprar hogares de arte y entonces venden todo lo que tienen o compran o a veces hasta falsifican cheques para poder comprar porque tienen unas ideas un poco megalomaníacas y grandiosas de cosas que van a hacer y se meten en unos problemones tremendos a ellos mismos a veces ya a las familias o sea, muy, muy expansivos y a la vez muchas veces hostiles, irritables irascibles bueno las características digamos desde el punto de vista motivacional y conductual son un poco en la línea de lo que estaba diciendo también muchas veces están interactivos sexualmente entonces también se meten a veces en líos de carácter legal porque hacen interpretaciones pues un poco perutomaníacas a veces no delirantes necesariamente pero en fin están muy, muy hiperactivos en ese terreno también con conductas muy sexuales incluso muy desinhibidas y de todo tipo pero claro las sexuales pues a veces dan lugar a pleitos como es natural impulsividad gasto compulsivo como decía antes es que se comen el mundo muy descuidados también muchas veces en el aspecto higiénico la conducción también sin freno los síntomas cognitivos que describen muchas veces es la aceleración del pensamiento no poder parar dejar de pensar por eso también con esa activación enorme que tienen no necesitan dormir prácticamente tienen insomnio pero están como una moto es decir los que estén fatigados digamos al revés no se cansan con nada muchas veces tienen muchos síntomas vagales también de aceleración taquicardias disneas dolores de cabeza etc toda esta hiperactivación y todo este meterse en jardines sexuales conductuales de gasto etc aumenta también muchísimo la conflictividad en las relaciones en todo plano en el profesional laboral en el personal familiar etc pero ellos como están como una bomba porque están se encuentran vamos mejor que nunca o sea se encuentran como una moto y se van a con las sensaciones que se pueden comer el mundo es decir están egosintónicos pues entonces muy difícilmente a veces aceptan tratamiento a veces aparecen síntomas psicóticos también durante los episodios más agudos tanto de la manía como de la depresión y muchas veces los delirios son de culpa de ruina o de hipocondria o a veces alucinaciones delirios mesiánicos o megalomaníacos de grandeza de poder etc y eso es un indicador de pronóstico importante cuando el estado de ánimo es congruente con las ideas delirantes tiene digamos el cuadro menor gravedad dentro de la gravedad pero menor que cuando por ejemplo los síntomas son incongruentes cuando el estado de ánimo es incongruente con los síntomas psicóticos o sea por ejemplo una persona con síntomas cognitivos megalomaníacos de ideas de grandeza etc y en cambio el estado de ánimo es depresivo eso sería de mayor gravedad que si tiene esas mismas ideas vamos que es Napoleón y ha venido aquí a conquistar el planeta y es la bomba y se encuentra eufórico ¿de acuerdo? que eso sería más congruente con esa creencia aunque sea de carácter delirante perdón bueno no me entretengo del todo en los síntomas yo creo que en fin lo tenéis todo perfectamente descrito más o menos he hecho un resumen digamos de lo más importante y además ahora veremos el DSM aparece como digo muchísimas veces sintomatología mixta en un 10-20% de los episodios maníacos ¿de acuerdo? o sea es decir mixta quiere decir depresiva y maníaca o hipomaníaca bueno existen a veces también manías subsindrónicas es decir que no cumplen ni siquiera criterios para alcanzar algún episodio de trastorno bipolar 2 que sería el que tiene un curso hipomaníaco ¿no? un episodio como mínimo hipomaníaco y entonces muchos autores hablan de un espectro bipolar es decir que no como compartimentos estanco digamos cada una de las tipologías sino que había un espectro en donde se podrían tener síntomas subsindrómicos de carácter hipomaníaco una tipología tipo 1 tipo 2 perdón de síntomas de corte hipomaníaco y ya una tipología de tipo 1 que ya serían los síntomas maníacos es decir que había como una graduación y muchos pacientes digamos se irían moviendo habría una prevalencia similar por sexos o algo suponía las mujeres en el tipo 2 la tipo 2 generalmente inicia temprano cuanto más temprano peor pronóstico es decir que hay más evolución y hay un cierto deterioro pero cuando se detecta tarde y entonces el tratamiento se pospone también eso tiene peor pronóstico es decir pacientes que durante un tiempo han tenido una depresión superan la depresión y se recuperan pero pasan a fase maníaca pero entonces todo el mundo está aparentemente al principio en esa subida digamos a la fase hipomaníaca pues parece que se ha recuperado vamos como el que mejor mira yo una vez tuve una bueno envié a una amiga de una prima mía al psicólogo porque estaba con mucha depresión yo la conocía pues un poco de visita de haber coincidido con ella algunas veces no he tenido una especial relación y la mandé a un psicólogo que yo entonces era muy jovencita y la mandé a un psicólogo con el que yo había hecho prácticas que me parecía un buen clínico claro lo conocía y al cabo del tiempo la veo me la encuentro ahí en la consulta que yo iba allí a hacer casos y en fin y la aprendiendo y me la encuentro con una sonrisa bueno porque yo no la sacaría pero no una sonrisa una gesticulación completamente fuera del lugar que me pareció un súper exceso me saludó súper efusivamente que tampoco era para tanto la relación que teníamos que tal está y me acuerdo que mi prima me dijo ay está muy bien y yo le dije demasiado o sea porque es que me pareció demasiado bueno pues a la semana hizo un intento de suicidio en un brote maníaco total ¿de acuerdo? o sea no fue de hoy para mañana yo percibí que aquello era excesivo ¿sabéis? y efectivamente pero a veces en esa subida parece que lo que está haciendo es la remontada de la depresión ¿no? entonces cuanto más tarde se empieza a tratar pues peor pronóstico también es muy comórbil también con el TDAH bueno ya veis que el TDAH es comórbil con casi todo porque en el fondo no deja de ser una vulnerabilidad neurobiológica digamos ¿no? del neurodesarrollo entonces luego eso en fin resulta ser una vulnerabilidad para muchos temas con el abuso de sustancias sobre todo en esas fases maníacas con otros trastornos de ansiedad con algunos de personalidad y con algunas enfermedades físicas por ejemplo hay que tener mucho cuidado por ejemplo con la tiroides porque la tiroides a veces también cuando está en fases hiperactivas digamos también a veces da síntomas de muchísima activación el suicidio es un riesgo enorme en este caso hay que estar muy muy atento ¿de acuerdo? y muchas veces tienen antecedentes familiares de suicidio también con el con el trastorno con trastornos afectivos es muy recurrente claro por eso es es oscilante o sea hay muchas personas que pasan por varios episodios al lado de su vida de distinta naturaleza depresivos y maníacos o o hipomaníacos es cíclico o sea es cíclico y los ciclos maníacos son más rápidos digamos que los depresivos es decir que cicla más rápido de depresión o sea de la fase maníaca digamos dura menos tiempo que la fase depresiva ¿de acuerdo? para que que se me entienda un poco mejor estas fases depresivas son más insidiosas ¿no? les cuesta más ir instaurándose ahora a medida que evoluciona el trastorno si no está bien controlado o no se puede controlar bien cada vez cicla más rápido ¿de acuerdo? el periodo de interepisodios cada vez vuelve más es más es más corto y además se hace más independiente digamos de lo que pueda pasar ambientalmente es decir de los estresores externos de carácter psicosocial ¿no? un porcentaje no despreciable son cicladores rápidos es decir que presentan cuatro o más episodios en un año eso es tremendo ¿eh? o sea fijaos es que cada tres meses o estás ahí arriba o estás ahí abajo o sea en fin es tremendo el trastorno bipolar tiene peor pronóstico que la depresión que el trastorno depresivo ¿de acuerdo? únicamente depresivo muchos de ellos tienen un curso crónico y deteriorante pero la inmensa mayoría no tienen un buen control aunque se les enseña dentro de la terapéutica se les enseña a controlarse por ejemplo los niveles de litio para ir controlando ¿no? la medicación se les enseña también a detectar los prodromos o sea que ellos aprendan a identificar como un signo de alarma digamos como un síntoma que está apareciendo algunas conductas algunos pensamientos algunas sensaciones que las identifiquen como prodromos para acudir rápidamente a terapia antes de que se vuelva a instaurar otra fase ¿no? el tipo que sea depresiva o maníaca especialmente las maníacas son más fáciles de identificar bueno los criterios diagnósticos los tenéis aquí tampoco me voy a entretener porque ya los leéis estamos hablando de las características generales pero pues como veis bueno el criterio a un periodo bien definido de estado de ánimo anormal elevado expansivo etcétera etcétera la mayor parte del día casi todos los días o de cualquier duración si ha necesitado hospitalización es decir que dure como mínimo una semana o menos incluso de una semana si ha requerido hospitalización y durante este periodo aparecen tres o más de los siguientes síntomas cuatro si el estado de ánimo es horrible habitable entonces veis sentimientos de grandeza están guays ellos la autoestima por las nubes o sea no tienen necesidad no es que tengan insomnio de que quiero dormir y no puedo pero tengo sueño no es que no tienen sueño es que se comen el mundo ¿vale? no paran habladores tan verborreicos hiperactivos fuga de ideas o sea se van de una cosa a otra porque es que tienen digamos el cerebro a toda velocidad entonces se pasan de una cosa a otra sin acabar el hilo ¿no? o la experiencia esa de no puedo parar la cabeza no puedo dejar de pensar muy distraíbles muchas veces están agitados socialmente mucha actividad del tipo que sea muchas veces ni siquiera con un objetivo participan muchísimo en situaciones que a veces son pues eso muchas veces con consecuencias problemáticas o imprudentes pues dinero compra sexo drogas inversiones tontas absurdas que terminan en la ruina muchas veces bueno esta alteración del ánimo el tercer criterio es suficiente para causar un deterioro importante a veces puede necesitar hospitalizar o bien por peligro para sí mismo o para terceros o porque puedan existir características psicóticos y esto pues no se debe a otros a otras causas orgánico sustancias etcétera luego el DSM vienen especificados los niveles de gravedad ya los miraréis también puede estar en remisión parcial o sea ha habido un episodio que ha cumplido todos los criterios que en estos momentos está mejorando y ya no cumple todos los criterios pero todavía hay algunos síntomas entonces hablaríamos de remisión parcial y en remisión total si lleva ya dos meses sin los síntomas presentes ¿de acuerdo? luego tiene otras especificaciones porque a veces como veis pues aparecen aparecen con características psicóticas con catatonias son bastante más raras pero bueno en fin entonces lo que tenéis que grabar a juego es tipo 1 es que haya tenido uno o varios episodios o sea lo que ha tenido es un antecedente previo de un episodio maníaco y episodios depresivos los que sean ¿vale? generalmente como hemos visto la fase maníaca es la que menos dura digamos las depresiones cuesta más de remontar el trastorno bipolar es que en lugar de un trastorno maníaco ha presentado el tipo 2 ha presentado un episodio hipomaniaco en algún momento ahora o en algún momento de la biografía ¿de acuerdo? y luego tiene síntomas también de depresión porque por eso estamos hablando de bipolar es decir la depresión se ha dado en cualquiera de los dos casos pero en el tipo 2 en el bipolar 2 no ha habido nunca manía lo que ha tenido que haber es un episodio hipomaníaco entonces en el episodio hipomaníaco digamos que aparecen algunos de los síntomas parecidos a los de la manía solo que con menor intensidad ¿de acuerdo? entonces bueno pues lo que aparece es un aumento de la energía de la actividad y han persistido tres o más de los síntomas siguientes aumento de la autoestima ese es compartido disminución de la necesidad de dormir ese también más hablador opresión para mantener la conversación fuga de ideas facilidad de distracción aumento de la actividad y participación excesiva en actividades un poco peligrosas la alteración también fijaos una de las diferencias fundamentales ese es el criterio E el episodio no es suficientemente grave como para causar una alteración importante en el funcionamiento social o laboral o necesitar hospitalización ¿de acuerdo? si aparecieran características psicóticas entonces por definición hablaríamos de episodio maníaco no hipomaníaco ¿de acuerdo? esta es una de las características fundamentales ¿vale? generalmente la conducta no es tan no es tan disruptiva o sea cada persona la nota es que está muy subidita pero y muy activada pero muchas veces siguen trabajando aunque todo no le nota o en casa los que lo conocen no le notan pero no no es tan conflictivo digamos y tan peligroso para sí mismo su conducta como en el caso de los maníacos ¿de acuerdo? en el episodio hipomaníaco no hay especificaciones de gravedad a diferencia de la anterior y eso grabados a fuego que en el tipo 2 nunca ha habido un episodio completo de manía si en algún momento lo apareciera entonces el diagnóstico cambiaría a tipo 1 ¿de acuerdo? aunque parezca más leve el hipomaníaco porque la intensidad de los síntomas sea menor y la afectación en la funcionalidad del sujeto sea menor en realidad pasan mucho tiempo en depresión con mucha inestabilidad del humor y a la larga también son deteriorantes desde el punto de vista laboral social familiar también bueno luego hay otros otros cuadros que también son rítmicos es decir ciclotímicos como el que se llama ciclotimia ¿vale? entonces en la ciclotimia aparecen durante más de 2 años muchos síntomas hipomaníacos y depresivos pero que no llega a cumplir criterios para un episodio depresivo mayor y los periodos sin síntomas son cortos inferiores a 2 años perdón a 2 a 2 meses ¿vale? normalmente aparecen en periodos breves de 2 4 5 6 días con depresión y euforia alternantes y es un cuadro más leve las oscilaciones entre en el estado de ánimo a pesar de ser ciclotímicas es decir que tienen periodos más eufóricos y periodos más depresivos son cicladores muy rápidos 2, 4 6 días pero sin las agujas digamos sin las intensidades en las fases maníacas ni en la depresiva ¿de acuerdo? es lo que muchas veces se llaman personalidades ciclotímicas que en realidad no es que sea un trastorno de la personalidad es un cuadro de este tipo ¿no? Algunos autores como estos que tenéis aquí van volviendo a la idea del espectro bipolar es decir que no sería ya veis que como ya sabemos el DSM siempre lo clasifica todo desde la revista categorial y en cambio hay muchas personas que digamos que presentarían otras tipologías más mixtas ¿no? entonces bueno estos autores hicieron esta clasificación desde tipo un cuarto hasta el tipo seis o sea el tipo bueno ya lo tenéis aquí ¿no? esto ya es fijaos que por ejemplo el tipo tres es un poco lo que os decía ¿no? episodios depresivos con hipomanía inducida por antidepresivos es que algunos antidepresivos inducen una reacción hipomaníaca ¿sabéis? entonces por eso es muy importante identificar si esa persona tiene un cuadro de tipo bipolar porque muchas veces si está en fase depresiva y se le dan antidepresivos lo que va a hacer es activar la fase la fase hipomaníaca ¿no? o incluso maníaca entonces por eso es importante la eso diferenciar si en algún momento de una persona con depresión ha habido algún episodio maníaco o hipomaníaco bueno también hay algunas causas orgánicas que os vienen aquí en la página 244 que generan síntomas de este tipo son muchísimas muchas algunas son neurológicas otras son tóxicas e intoxicaciones a veces con sustancias o a veces como efecto farmacológico de algunos consumos algunas metabólicas muchas veces relacionadas con la tiroides como os decía algunas enfermedades déficit del complejo de vitamina B 12 bueno en fin tenéis ahí un montón ¿no? bueno y luego es importante también diferenciarlo de otros trastornos en los trastornos de ansiedad la ansiedad básicamente es un miedo a algo ¿no? básicamente puede ser miedo a la enfermedad miedo en el caso de las fobias simples a lo que sea miedo a lo inescapable como en el caso de la agorafobia en el caso de los trastornos bipolares cuando están en fase de activación que puede también haber muchos síntomas de activación que puedan converger un poco con la idea de ansiedad pero sin embargo el estado de ánimo es eufórico ¿no? básicamente no tienen miedo a nada se van a comer el mundo en el caso de las muchas veces en el trastorno bipolar van a aparecer síntomas también de corte psicótico ideas brillantes no como hemos dicho antes pero el resto de la sintomatología en el caso de que sea una esquizofrenia estará ausente en el caso de los trastornos esquizoafectivos que son los que cursan los que tenemos un cuadro que cumple cuadros de esquizofrenia pero a la vez con un estado de ánimo completado en criterios para una depresión lo que no presenta en cambio muchas veces hemos dicho la diferencia con un bipolar sería en un bipolar pueden aparecer aunque esté en fase maníaca van a aparecer también muchas veces sentimientos de tipo depresivo pero en el trastorno esquizoafectivo lo que no va a aparecer es la agitación la hiperactivación etcétera y el comerse el mundo que tiene el bipolar en los trastornos de la personalidad son trastornos que son estables pueden tener agudizaciones y de hecho las tienen y lo veremos en el último día agudizaciones digamos muchas veces asociadas a estresores del ambiente pero nunca hay un estado de funcionamiento dentro de la absoluta normalidad porque el trastorno de personalidad por definición es un trastorno estable a lo largo de la biografía y a partir de la adolescencia y en el caso del TDAH pues hay mucha hiperactividad motora también muchas veces pero y es verdad que también supone una vulnerabilidad para trastornos afectivos de inestabilidad etcétera pero carece de la de la de la de las características propias o sea más bien la actividad del TDAH es desorganizada no terminan lo que empiezan van perdiendo cosas pero no es una actividad por ejemplo no es una actividad que esté basada en ideas maníacas en ideas de grandiosidad sino que es una actividad producto de una dificultad en la planificación de una dificultad en las funciones ejecutivas no tanto en que se crean que se van a comer el mundo ¿no? Bueno es uno de los trastornos que tiene un componente genético muy importante ya veis que la mayor parte de las enfermedades mentales o todas estas graves como la esquizofrenia etcétera pues esta misma pues tiene un importante componente genético también aunque no es una genética mendeliana pensad que ahora se está estudiando muchísimo la genética de la conducta se están descubriendo cantidad de genes implicados en el o sea con una poligenética digamos implicada en muchos muchos trastornos mentales no necesariamente un único gen vamos nunca un único gen o casi nunca sino casi siempre hay muchos genes implicados pero luego están sujetos también a factores ambientales en su expresión genica ¿no? que es lo que se llama la epigenética luego hay factores ambientales que también aunque sabemos que se pueden incluir aunque no sean aislados como factores causales exclusivos es decir así como sí que hay factores genéticos exclusivos aunque en interacción con el ambiente que producen y se han aislado algunos que producen cuadros de este tipo bipolar en el caso de los factores ambientales no se han hallado aunque sí que sabemos por ejemplo que muchos de las de las de las condiciones de gestación y de crianza especialmente en las primeras etapas pues afectan mucho luego al desarrollo de la enfermedad como los malos tratos infantiles suicidio familiar psicosis por el abuso de sustancias por supuesto pero no se han aislado factores causales el toxoplasma en la madre por ejemplo durante el embarazo pues parece que podría ser un condicionante bueno luego desde el punto de vista de la evaluación lo que es importante tener en cuenta es que aquí preguntarle exclusivamente al paciente es un poco en fin ser un ingenuo porque cuando está en fase maníaca está como una bomba entonces te va a contar que todo va bien entonces bueno por supuesto que hay que explorar las conductas el sueño la aceleración del pensamiento etcétera pero luego hay que contrastar la información con familiares o con gente que está conviviendo utiliza registros también etcétera pero y luego un componente como os decía muy importante es la psicoeducación especialmente la lista prodrómica es decir enseñarle al paciente a identificar síntomas que son prodromos de alguna de las fases para que rápidamente pues acuda a su clínico para que ajuste el tratamiento y da un seguimiento más corto y se adopten las medidas terapéuticas para prevenir una recaída ¿de acuerdo? eso es importantísimo importantísimo eso hay que hacerlo siempre y más máxime con estos pacientes bueno el principal tratamiento en estos pacientes es el farmacológico aunque siempre combinado con la psicoeducación porque además enseñar al paciente a comprender qué es lo que le pasa por qué le pasa por qué pasa de un extremo al otro qué papel juega el litio ahí o el ácido valproico la medicación etcétera sus propias cuidados en higiene de sueño en seguir pautas de comportamiento autoregistros controles etcétera mejora muchísimo la adherencia al tratamiento y luego por ejemplo la terapia centrada en la familia porque claro convivir con una persona de estas también es muy difícil cuando está en una fase y cuando está en la otra entonces bueno pues la familia también tiene que recibir psicoeducación sobre esto y apoyo también para en fin que sirva de soporte también al paciente pero que a la vez pues pueda pueda en fin a las familias de los pacientes con enfermedades mentales hay que cuidarlas porque al final son los cuidadores del paciente entonces muchas veces estas enfermedades que son crónicas y que son muy largas pues para las familias también tienen un coste enorme entonces hay que cuidarlos también de esa manera que hay que cuidar al familiar que se ocupa a las familias que se ocupan de un enfermo con Alzheimer o porque son el cuidador del que necesita cuidado si nos falla el cuidador ahora tenemos dos personas necesitadas ¿no? la enferma previamente y el cuidador que ha caído entonces como son carreras de fondo por si me permite la expresión como son situaciones que duran muchas veces toda la vida o lo que queda de vida en el caso de pacientes con demencia etcétera pues son carreras de fondo entonces hay que guardarse las fuerzas no puede uno esprintar y ya está pensando que se va a acabar pasado mañana es que muchas veces son situaciones muy largas y hay que aprender a convivir con ellas y a guardarse las fuerzas ¿no? por eso hay que cuidarlos también bueno dentro de los tratamientos farmacológicos que son los más importantes las sales de litio porque el litio reemplaza al sodio en la sinapsis y entonces eso hace que el proceso de activación de la membrana celular que sabes que se produce el intercambio de sodio pocas y etcétera pues aquí se hace cambiaríamos el sodio por el litio con la medicación y entonces eso haría una 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 regulación a la baja en la en el sistema dopaminárgico lo que actuaría como antimaníaco digamos como contrario a la fase maníaca y además tiene un efecto importante como un efecto antisuicida es decir es decir que en pacientes con alto riesgo de suicidio el litio es uno de los tratamientos de elección vamos o el de elección lo que pasa que hay que enseñar al paciente a hacerse controles las litemias no solo del nivel sino que tiene que llevar un control estricto control médico porque hay que ir controlando los niveles de litio en la sangre en las fases maníacas como decir perdón en las fases depresivas pues muchas veces hay que utilizar alguna de las ganas de los antidepresivos que hay los inhibidores selectivos de recastación de serotonina los inmao tricíclicos actuales multimodales ahora hay muchos tipos que combinan precursores o potenciadores digamos de la acción de la serotonina de la nueva adrenalina también en fin pero como decía antes hay que tener mucho cuidado con los antidepresivos en pacientes maníacos porque muchas veces provocan una descompensación al polo maníaco ¿de acuerdo? entonces por eso se usan estabilizadores incluso cuando están en fases depresivas porque hay que tratar la depresión con el antidepresivo pero tenemos que tener cuidado que no se nos vaya al péndulo justo al otro lado ¿no? muchas veces se utilizan también antiepilépticos como el ácido valproico porque son grandes depresores del sistema nervioso ¿de acuerdo? entonces por ejemplo la carbamazepina que es un anticonvulsivo un antiepiléptico es un antagónico del sodio también dependiente de voltajes o sea también la oscarbamazepina o sea primo hermano digamos es decir antiepilépticos depresores mayores del sistema nervioso central y muchas veces se utilizan también antipsicóticos sobre todo claro si hay síntomas psicóticos algunos de los típicos porque bloquean bloquean algunos receptores dopaminológicos que son los que están provocando las fases de activación ¿no? los síntomas de activación asociados a la dopamina ¿vale? bueno pues yo creo que con esto se acaba bueno antes no os he dicho que también hay algunas escalas ¿vale? aquí la escala de apreciación de Jung por ejemplo escalas de apreciación por el clínico en la evaluación de la sintomatología porque preguntarle cómo se encuentra usted está como una bomba ya os digo ¿de acuerdo? entonces no es una información que sea muy fiable porque su propia autovaloración está muy desajustada en fase de españolas ¿de acuerdo? bueno ¿alguna cosa más respecto a este tema? ¿alguna pregunta si os ocurre ahora?